Y bueno amigos, para todos nuestros suscriptores y amigos que nos ven en cualquier rinconcito El salvador o el mundo Siempre agradeciéndole la preferencia del canal y por supuesto Estamos aquí desde Barahona, la tierra de mundo Siempre de verdad, ensayo del combo cafetero del sabor Desde Barahona, siempre con todo Tengo que si no lo llegan a entender Conmigo, ustedes lo pueden aprender Este es un idioma rico Para aquel que no lo sepa hablar Es una verdad que es bastante redado Ahora yo se lo voy a contar Este es un idioma rico Para aquel que no lo sepa hablar Es una verdad que es bastante redado Ahora yo se lo voy a contar Yo Inglés costeño, se llama Inglés costeño, se llama Inglés costeño, se llama Inglés Inglés costeño, se llama 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 Inglés costeño, Ahora yo solo voy a piñar Me Further vi en la Cuarema La Cuartada es la Seen el rebollento La Cuarada es la Seen el rebollento Tuno, tu no trabajé Yo solo voy a piñar Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Sabor Ahí estamos en Sayo Con los cafeteros del sabor señores Este día miércoles Siempre dando leche Con todo y seguimos Y yo sé que vas a comer Porque A ti te gusta El merezco ver Ay, te vas Y yo sé que vas a volver Porque A ti te gusta el merezco ver Me gusta el desabroso Y yo no sé por qué Será el merezco ver Que yo traigo sabroso Tú me dices El merezco ver No me dejes Ahí está, sabor, 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 recuerde que es un ensayo con los cafeteros del sabor, desde Barahona, por supuesto, siempre llevándoles contenido hasta la pantalla de su teléfono celular, de su tablet, de su computador o de su televisión. Bueno, entonces seguimos con la música de los cafeteros del sabor, ensayo. Música El guayabo que tengo no lo aguanto y ya no vuelvo a tomar otro traguito Este guayabo que tengo no lo aguanto y ya no vuelvo a tomar otro traguito Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Me da indigestión, color de cabeza, el agua del limón y bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, 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 ay Este guayabo que tengo no lo aguanto Y ya no vuelvo a tomar otro traguito Este guayabo que tengo no lo aguanto Y ya no vuelvo a tomar otro traguito Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Me da indigestión, dolor de cabeza El agua de limón y bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Sabor, sabor, sabor Y bueno, entonces Momento, verdad, también Quiero entregar una bendición Ese es, digamos, regalo de Día de Reyes De parte de familia Ramírez en Los Ángeles, California Que mandan 15 dólares para cada uno de los integrantes Del combo cafetero del sabor Así que, pues bueno, voy, me toca, verdad Entregar 15 dólares para el maestro Oscar Hernández Gracias, gracias, familia Rivera Puesto aquí, más bendiciones Cuéntenos que vayan los 15 Cabalbe Excelente Bueno, vamos, 15 para Esteban Cibrián Bueno, ahí estamos Ahí está 15 dólares para Don Cosín Bueno, gracias, gracias, gracias El premio, el premio mío Ok, ok 15 dólares para Juancito Orellana Claro que sí, mucho gusto y muchas gracias Gracias Bendiciones 15 dólares para Rodri 503 Para mí Claro que sí Gracias A la familia Ramírez Ni a Vilmita Ramírez Saludito Ni a Vilmita Gracias Yo lo pague y se lo multiplique Bueno, solo nos falta Don Marcelo Pérez Que no esté en el ensayo Y también, por supuesto 15 dólares para Miguelito ¿Verdad? Para mí También agradecerle, ¿verdad? A la familia Ramírez Ni a Vilmita Muchísimas gracias Por esta bendición Que los ha mandado A todos Como Combo Cafeterio del Sabor Le agradecemos muchísimo Que Dios se lo pague Y se lo multiplique Y por supuesto También aquí estamos, amigos Para todos a la orden Con Combo Cafeterio del Sabor Así que Seguimos entonces Con el ensayo Con los Cafeterios del Sabor Desde Barahona La tierra de músicos